Mi abuelo es ingeniero geólogo y él siempre me contaba todas sus experiencias y me regaló muchos libros sobre la ciencia, lo cual me atrajo mucho. Con el pasar de los años me fui un poco decepcionando con todo esto porque me di cuenta que no había muchas oportunidades respecto a la ciencia aquí en Bolivia. Me sentí muy cohibida y lo dejé de lado. Cuando me topé con la perspectiva de clubes de ciencia fue algo que me llenó de mucha alegría. Fue como que se me abrieron las puertas nuevamente de este mundo que tanto me atrajo desde tan chica. Así que estoy viajando a Lima, Perú, a la Universidad Cayetano Heredia, donde vamos a trabajar en investigaciones sobre chagas o el tripasoma cruzi. Bolivia necesita ciencia, no solo para convertirse en un país desarrollado, sino para ayudar a su sociedad. Perú, a la Universidad Cayetano Heredia,